Qué bonito cuando se hace el trabajo con amor, eso es muy bonito, esta es la Paisa María, eso no seamos muy buenos con Ibagué, con la ciudad, qué bonito la gente que hace amar su trabajo, cualquier trabajo es digno y admirable, eso es lo bonito, esto pasa en la ciudad musical de Colombia, aquí canta todo el mundo, todo el mundo es un artista acá, vean. Puede que sea una artista próxima, qué bueno poderla apoyar, eso es, vean, ya ahí la codía es prevenida, vean. Record Man Warty, televisión para todo el mundo, a reír en serio, desde el mundo del humor. Tenemos una artista en potencia, Record Man Warty, televisión para todo el mundo, apoyando a la artista en todo el mundo, ella puede ser, puede ser, uno nunca sabe. Pero vean, una mujer alegre, nos da ejemplo, ¿por qué la ciudad musical? Pues por algo, ¿no? Se ve que sí, eso pasa en Colombia, en Ibagué, vean. Qué bonito sentirse orgulloso de su trabajo, todo trabajo es digno y es admirable, vean. Bueno, Record Man Warty, televisión para todo el mundo.